... Con el padre Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, estábamos hablando sobre la necesidad de modificar incluso aspectos jurídicos, digamos, de la explotación minera, la necesidad de descentralizar las decisiones, las funciones. Finalmente, ¿quién supervisa la actividad minera en el país de acuerdo a ley y quién debería supervisarla de acuerdo a lo que dice la lógica? Bueno, en este momento, hasta hace poco, lo supervisaba el propio Ministerio de Energía y Minas, que era el que promovía, es decir, el gato cuidaba las salchichas. Después de tanta prisión, han cambiado eso a Ocinermín. Pero Ocinermín, no hay que olvidarlo, era la entidad encargada de tarifas. Entonces han tenido que desarrollarle un apéndice especializado. No lo ha hecho tan mal, también hay que reconocer. Pero Ocinermín no tiene capacidad de hacer cumplir las normas, justamente porque es una especie de organismo ad hoc. Entonces, por ejemplo, más del 74% de las multas que ha puesto Ocinermín no están siendo pagadas por las empresas mineras. Incluso en algunos casos, como ha ocurrido en San Nicolás, en Hualgayoc, tienen orden de cierre de la actividad minera. Pero la empresa minera está contaminando, va, saca su acción de amparo y se ríe de Ocinermín. Entonces lo que hay que hacer es, para decirlo de palabras sencillas, hay que tener un Ministerio del Ambiente con dientes, ¿no? Como es la autoridad ambiental, por ejemplo, de Estados Unidos. Uno no se puede reír de la autoridad ambiental. El Ministerio del Ambiente tiene que ser un ente dotado de recursos y de capacidad ejecutiva y de capacidad decisoria. Y mandato, ¿no? ¿Y qué pasa con Antonio Braque? No lo tiene, lamentablemente, uno no entiende por qué Antonio Braque, que debe ser el único Ministro del Ambiente del mundo, que renuncia a que su Ministerio apruebe los estudios de impacto ambiental de la principal actividad económica de exportación de este país, ¿no? Pero él no lo quiere, o sea, publica... ¿Quién no quiere comprarse problemas? ¿Él no quiere comprarse pleitos? ¿No quiere coger papas calientes? O hay conflicto de intereses, no lo sé, ¿no? Yo se lo he dicho hasta públicamente, sé que le ha disgustado. Pero lo que tenemos que hacer en el Perú es fortalecer la institucionalidad ambiental. Esa simplificación que hacen algunas malas empresas mineras o a veces periodistas muy poco informados de decir, ¿usted es prominero o antiminero? No es así. Lo que necesitamos es institucionalidad ambiental eficiente que nos diga, ¿se debe promover minería dónde, cómo, con qué tecnología, con qué controles, ¿verdad? Y lo que proponemos en Tierra y Libertad es que juntos con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que además debe ser descentralizada, por ejemplo, Cajamarca debería tener un extraordinario laboratorio público estatal, ¿verdad? De regulación, de control, de monitoreo. No lo hay, ¿verdad? La propia empresa es la que lo hace. Entonces, deberían aplicarse auditorías ambientales periódicas independientes a los proyectos mineros. Eso les ayudaría a ajustar y que no tengamos más sorollas, que no tengamos más llanacochas, ¿verdad? Yo creo que en vez de estar gastando tanta plata en publicidad falsa, lo que se podría hacer es mejorar la institucionalidad ambiental, ganarían las empresas mineras, que tendrían un nivel de certificación, ganarían las poblaciones, y por otro lado tendríamos la certeza que la actividad minera no va a crecer pues por donde se le pega la gana, ¿no? Hay que circunscribirla, hay que decir, miren, en esta zona sí pueden hacer, en esta zona no pueden hacer, esta tecnología sí la pueden usar, esta tecnología no la pueden usar. Hay que decirles que utilicen determinada tecnología. Así es, y derechos laborales, por ejemplo, es increíble, ¿no? En Yanacocha hay más de 3.000 trabajadores en planilla. Los sindicalizados no llegan a 400. ¿Y por qué no llegan a 400? Porque hay una presión sobre el que se sindicaliza, que la mayor parte prefiere no estar sindicalizada. Entonces hay un conjunto de obreros que resultan con la columna rota, con los temas de mercurio en la sangre, y no pueden reclamar porque van al sindicato, no han estado sindicalizados, van directamente a la empresa y ya les hicieron firmar con alguna leguleyada un dinero, un sencillo que les sirve para unos meses. Entonces promoveríamos, por ejemplo, la sindicalización de los trabajadores, ¿no? Y regulaciones tributarias, ambientales, laborales, que creo que serían sumamente importantes, con un elemento además que yo creo que es fundamental. La descentralización muchas veces la han querido promover solo en el campo administrativo político, pero no en el campo económico. Y por eso han fallado. Hay que ir a una descentralización fiscal, ¿no? En Tierra y Libertad, por ejemplo, nosotros proponemos que se descentralice fiscalmente, que los ingresos se paguen allí, más bien de allí se envíen a la capital. Porque ahorita en este momento lo que está pasando con Alan García es terrible, ¿no? Él sale, insulta a veces incluso a los presidentes regionales diciéndoles, ustedes no han tenido capacidad de gasto con el canon minero, etcétera, etcétera. Pero el canon minero es solo el 50% del impuesto a la renta que regresa a la región. El otro 50% se queda en Lima. Y cuando uno pregunta al MEF, ¿y en qué se están gastando el 50% que se queda en Lima? Nadie responde nada, ¿no? Y cuando dicen, no, pero los mineros han dado su óvulo, han dado este fondo voluntario, ¿no? Uno pregunta, ¿cuánto de ese fondo se ha gastado eficientemente? Tampoco, ¿no? Muchas veces ha servido para hacer pequeñas alianzas, para pagar publicidad, para generar un tipo de alianzas locales, en realidad deleznables, porque sirven para que encuentren apoyo de empresarios locales o de autoridades locales, pero no resuelven los problemas de fondo. Bueno, estuvo acá un directivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y manifestó que gracias a lo voluntario se había logrado, digamos, solucionar el problema de agua y desagüe de muchísimas comunidades. ¿Es eso exacto? Hay que mirarlo en detalle. Yo no dudo que en algún pequeño distrito hayan podido lograr algo así. En Cajamarca se está logrando resolver, todavía no se ha hecho, se está en camino de hacerlo, en parte con fondos del óvulo minero, pero sobre todo con deudamiento con la cooperación japonesa, ¿no? Y el óvulo minero se ha puesto una parte, ¿no? Para, como contraparte, digamos. Pero en general el óvulo minero ha sido muy ineficiente. En Cajamarca no sabían... ¿Y de quién fue la responsabilidad de la ineficiencia? ¿De los gobiernos locales? Yo creo de la misma ley, porque el Estado, el gobierno, este gobierno les permitió que el óvulo sea administrado con una mayoría en el directorio de las propias empresas. O sea, es como si fuera su dinero. Cuando en realidad es dinero del Estado, es dinero de todos los peruanos. O sea, lo que han dejado de pagar por regalías, ¿no? Están poniéndolo como limosna. Entonces, si es limosna, es como si alguien diera la limosna al párroco... ¿Usted era partidario de que lo ejecuten directamente los beneficiarios? ¿El Estado? No, directamente por los municipios, los municipios distritales, ¿no? Por los municipios provinciales, con proyectos, ¿no? Puestos por ellos. En cambio, en este momento no. Alguien puede elaborar su proyecto, pero si no le gusta al dueño de la plata, entre comillas, ¿no? Al dueño de la limosna, no se ejecuta. Entonces, lo que está pasando muchas veces, por ejemplo, lo hemos visto en Cajamarca. El óvulo ha servido para regalar casacas, mochilas, y con mucha propaganda, ¿no?, de la minera. Pero no ha servido para resolver problemas como, por ejemplo, la calidad educativa rural, que es pésima. Muchas gracias, Padre Marco Arana, líder de Tierra y Libertad del Tiempo. Nos ha ganado. Esperamos tenerlos con más presencia. Amigos, han sido ustedes muy amables. Nos vemos el día de mañana. Tengan ustedes muy buenas noches y un saludo para los amigos de Arequipa. Amigos, han sido ustedes muy buenas noches y un saludo para los amigos de Arequipa.